Hasta el momento la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez ha recibido tres propuestas para recibir la medalla, máxima distinción que otorga el Estado y el Senado de la República a aquellos mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad. A partir de este día y hasta el próximo 9 de noviembre se recibirán las propuestas de la Medalla Belisario Domínguez. La senadora Zasil de León llamó a los congresos estatales y federal, así como instituciones públicas y privadas para proponer a algún candidato para recibir la presea. Dentro de esta comisión de la Medalla Belisario Domínguez sabemos senadoras y senadores comprometidos con la patria y con México, con un enorme compromiso y amor a México y a esta nación, y que no les vamos a fallar, que estamos iniciando esta cuarta transformación y vamos a poner el ejemplo en la entrega de esta medalla. Es el compromiso que tenemos todos los senadores y senadores de esta comisión de la Medalla Belisario Domínguez. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.